No es otra cosa que no sea darle un golpe a la democracia, darle un golpe a la gobernación, cambiar el timón de aquellos que se sacrificaron, que lucharon por la libertad y la democracia en el país que hoy día tienen desgraciadamente, de manera funesta, que pagar esta pena que ha sido impuesta por el movimiento del socialismo y sus brazos operadores. Así es que lo de la justicia de día simplemente es un ardisma, es una argucia tratando de dilatar, desgastar, cansar a la gente porque quieren hacerle creer que dos jueces están por encima de la legitimidad de más de 850 mil votantes, más del 55% de aquellos que eligieron a Luis Fernando Camacho como gobernador de este departamento. Así es que cuando Ramos dice no tenemos ningún interés, pero lo dice sin sonrojarse, lo dice con una sinvergüenzura tan vil cuando todo el mundo sabe que han empezado a fajarse, porque esa es la palabra, se están fajando porque los están desconociendo a través del Tribunal Departamental Electoral, han desconocido ya al pueblo yuracaremojeño, han desconocido ya y están cambiando a la asambleísta de los guaraní y están de ida por los otros tres. ¿A qué apuntan estos señores? Apuntan a hacerse de la gobernación, a hacerse del poder del departamento que representa la resistencia de la lucha por la libertad y la democracia en este país. ¿Cómo lo quieren lograr? A través de sus operadores políticos, a través de las instituciones que han sido vilmente sometidas al servilismo del poder político coyuntural. Entonces, aquí creen que nosotros no tenemos dos dedos de frente y que no nos damos cuenta. Quieren hacerse del poder, primero tratando de desfenetrar la mayoría que tiene, creemos, en la asamblea legislativa departamental. Van a tratar de dilatar estos procesos judiciales. Cuando los jueces digan, ¿saben qué? No es nuestra competencia. Se la vamos a pasar a la asamblea legislativa que ellos interpreten si tiene que haber reemplazo, sucesión o si tiene que asumir el vicegobernador. ¿Y sabes cuándo lo van a hacer? Cuando ellos en los números le cuadren y supuestamente el MAS tenga mayoría en la asamblea legislativa. Ellos creen que nos van a pisotear en el departamento cruceño, creen que nos van a arrodillar, creen que nos van a sentar la mano, creen que nos la van a charlar, creen que ellos son los únicos inteligentes y que todos los demás nos estamos chupando los dedos. Ellos quieren que el pueblo boliviano olvide al defensor de la libertad y la democracia, aquel que decidió dar el sacrificio total para defender estos valores en todo el país. Entonces, ah, y dicen libre de cuerpo y alma, si no está el vicegobernador que asuma el vicegobernador. No es que exista una animadversión contra el vicegobernador. Lo que el MAS pretende es que el pueblo cruceño asuma que Luis Fernando Camacho no es más la primera autoridad de este departamento. Lo que el movimiento al socialismo pretende es que este pueblo desista de decir que es el líder y la primera autoridad electa con la mayoría arrasadora que tuvo para asumir el cargo de gobernador. Entonces, lo del movimiento al socialismo, te digo, sin sonrojarse aquí no hay que tirársela contra el vicegobernador. El vicegobernador es vicegobernador y lo ha dicho él y lo ha dicho Esbonco como presidente de la Asamblea. El gobernador electo por cinco años es Luis Fernando Camacho. Nosotros fuimos elegidos al lado de él para cumplir las funciones, pero sin desconocerlo. Si el estatuto es claro, no exige ni da campo a la interpretación subjetiva. Luis Fernando Camacho no se ha muerto. Luis Fernando Camacho no tiene sentencia de autoridad. Luis Fernando Camacho no ha renunciado. Luis Fernando Camacho ha sido raptado porque eso es lo que han hecho con Luis Fernando Camacho. Todo el mundo sabe cuál es el paradero de Luis Fernando Camacho. Todo el mundo sabe que él no está por la fuerza de su voluntad en el lugar y en la circunstancia que está. Y cuando dicen que Luis Fernando Camacho, que el tema de la salud, que el dengue y todo esto, simplemente son argucia, pero muy flaxa para tratar de justificar lo injustificable. Lo único cierto es que el movimiento al socialismo, a través de sus diferentes instrumentos, herramientas y actores políticos, lo único que pretende es darle un golpe a la democracia, darle un golpe a la legitimidad y a la legalidad, que son el sostén que han permitido que Luis Fernando Camacho sea la primera autoridad electa en este departamento. Y eso, tener la absoluta seguridad, querido Francisco, que el pueblo cruceño no lo va a permitir. Al pueblo cruceño que pretenden ellos arrodillar, sentarle la mano, asustarlo, amenazarlo y un montón de cosas, no lo van a permitir porque aquí no se va a permitir. Y eso no es que sea una amenaza, dice que lo están amenazando. El pueblo cruceño no va a permitir que le escamoteen los derechos humanos a ese casi millón de habitantes, electores que fueron y apoyaron a esta autoridad para que sea su representante por cinco años. Entonces ellos creen que con dos jueces van a pretender doblarle el voto popular a casi un millón de ciudadanos electores. Estamos hablando de ciudadanos mayores de 18 años. Porque anda a preguntarle a toda la muchachada menor de 17 años si tienen la inclinación del movimiento al socialismo, esa inclinación zurdo socialista, esa inclinación de apoyo a Arce Catacora en este departamento. Con todas las luchas que han habido, se ha generado una conciencia social de defensa de esos valores y el estandarte de la defensa de esos valores se llama Luis Fernando Camacho. Diputado Andrés Romero, muchísimas gracias por estar esta noche en Detrás de la Verdad. La posición muy clara de Creemos respecto a lo que pasó hoy y lo que se vendrá el próximo 23 de febrero cuando por tercera vez se intente realizar la audiencia de acción de cumplimiento. Buenas noches, diputado. Un placer haberlo tenido hoy en Detrás de la Verdad. Gracias. Momento de hacer nuestra primera pausa en Detrás de la Verdad.